Los Peshmerga afirman haber liberado la ciudad iraquí de Bashika del Daesh. Un anuncio que coincide con el avance cada vez mayor de las tropas iraquíes hacia Mosul, la segunda ciudad más grande del país que pasó a ser controlada por los yihadistas en 2014. Los combatientes kurdos preparados con tanques y baterías de misiles cuentan asimismo con el apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Sin embargo, el Daesh ha contraatacado en las ciudades de Kirkuk y Rutba, esta última en el oeste del país, en un supuesto intento por desviar la atención de la ofensiva del gobierno iraquí sobre Mosul. Por su parte, la operación que el viernes lanzaron los yihadistas en Kirkuk se ha traducido en varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos. La caída de Mosul arrebataría al Daesh muchas de sus principales rutas de abastecimiento de Irak a Siria. Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense Aston Carter, que describió la ofensiva como un momento decisivo en la campaña para derrotar al Daesh, se ha reunido con el presidente del Kurdistán de Irak, Masoud Barzani. Con él ha repasado las últimas novedades sobre la lucha contra el Daesh y ha hablado del papel de las tropas turcas en la región.